Pinta, pinta, no va más, no va más No, yo no te olvido, aunque querido, no te puede mentir mi corazón Fue lo mejor, me dije así, cuando yo te perdí, me resigné a vivir lejos de ti Y ahora sé, que fue un error, alejarme de ti Porque vivir así, ya no es vivir Yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, aunque querido, no te puede mentir mi corazón No, yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, cuando he sufrido Lejos de ti sonó mi corazón Y ahora sé, que fue un error Alejarme de ti, porque vivir así, ya no es vivir Yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, aunque querido, no te puede mentir mi corazón Yo no te olvido amor, no Yo no te olvido, cuando he sufrido Dejo de ti y llorar mi corazón Lo que puede mentir mi corazón Lejos de ti lloró mi corazón Yo no te olvido amor Yo no te olvido amor